Estamos con Juan Francisco y Sofía, yo, mi hermano, mi mamá, mi guía y el chudoso, que es mi tío Ben. Estamos jugando en la guerra de agua el 28 de diciembre del 2013. Y vamos con el disco de Bebo Leo en el oído. Estamos jugando en el Día de los Inocentes con guerra de agua. No me mire, el Día de los Inocentes. Entonces, ahí está mi prima en Villa Quesada. Estamos jugando en Cogidas con nuestros niños, Sebastián y Nicolás. Estamos jugando en Cogidas en el año y estamos jugando en Cogidas. Ahí está rodando mi hermano. Allá está mi mamá del bolso y mi papá del chino. Que van detrás de él. Yo, yo, el Juan David. Ahí va, Sara. Estamos en San Jerónimo. Ahí está mi prima Sara. Ahí va Laura. Ahí voy yo. Y luego... Y después, ¿cuándo me... Y luego ahí va Juan David. ¿Ya sabes dónde queda? Estamos en San Jerónimo. Listo. Bueno, ahí estamos en un juego muy divertido. En el cuarto caso de billete y luego bajar por ese tubito. Y Laura va y se sienta. Yo me voy sentada por precaución. Y más chévere me da más. Igual más chévere. Bueno, ahí va Juan David. Sí, ahí voy yo. Y Laura va y se cayó. Yo no me caí. Yo no me caí. Ahí estamos en el telesferio. ¿En el qué? Funicular. Ahí estamos en Monserrate. Ahí está las plumas. Ahí está el pesebre de Monserrate. Mira. Ahí está ese. Bueno, ahí está mi abuelita y mi tía. Ayunesi, Marcela. Teresa, una señora... Sarita. mi mamá, mi mamá, la tía Tere, la tía Marcela y la abuelita, ahí está Bogotá, toda Bogotá, Bogotá, ahí estamos, estamos pidiendo el deseo en la fuente de los deseos, echando monedas, pidiendo los deseos en la fuente de los deseos, la iglesia de Monserrate, la iglesia de Monserrate, el pesebre de Monserrate, la niña Remeles, y ahí va mi papá, mi mamá, yo, mi papá, mi mamá, mi hermano, y mi tía, y el churroso, ahí está el pescador, el pesebre se mueve, además de todo, el pescador otra vez, y el pastor, el pastor que está contando, ahí está una lectura, bueno, mi papá, bueno, ahí está la decoración de Monserrate, bueno, lo que le quiero decir es que es una montaña muy grande, muy grande, es muy bonita, es muy grande, hermosa y muy grandota, ahora veamos las fotos de Pipi.